Camboya ha detenido la retirada de bombas lanzadas por el ejército de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam hasta conseguir más donaciones internacionales para desactivar los restos de 50.000 toneladas de explosivos que cayeron en su suelo durante el conflicto. Dos barriles repletos de gas lacrimógeno permanecen enterrados en un remoto pueblo de Cukir, en la provincia de Sibai Rien, cerca de la frontera con Vietnam, en una zona que formaba parte de la ruta de suministro del ejército norviendamita a través de Laos y Camboya. Las labores de la retirada de las bombas químicas estaban programadas para febrero. Sin embargo, el secretario general de la Autoridad Nacional para la Prohibición de Armas Químicas, Nucleares y Radiológicas dijo el miércoles que los artefactos permanecerán enterrados hasta que no se consigan más fondos. En las dos últimas décadas, según la embajada estadounidense en Phnom Penh, Estados Unidos ha contribuido con más de 114 millones de dólares para eliminar restos mortales de guerra. Aún así, todavía quedan cerca de 1.950 kilómetros cuadrados por limpiar de minas y bombas dormidas. En el pueblo de Cukir, los dos barriles con químicos descansan bajo tierra, cerca de una escuela en el interior de una pagoda budista donde estudian dos centenares de niños. No lejos de las bombas, unos constructores taladran los cimientos para construir un nuevo edificio dentro de la pagoda, mientras ninguna señal de alerta de la presencia del gas lacrimógeno.